planos constructivos interesante ahora voy a probar este nuevo formato de video que me dio la idea el señor Carlos Muñoz dije voy a voy a voy a copiarle voy a copiarle la idea de de hacer y ahí les va el formato ahora voy a hacer un video completo grandote y pues lo voy a dividir en partes a ver que tal pega a ver si les gusta este formato los que no quieran ver todo el santo video pues lo voy a dividir el resto de la semana en partes los que se quieran chutar todo el video pues aquí está no el sabaditor sabarico y en lugar de que estén viendo cosas raras y extrañas que no produce nada pues bueno ven mis videos bueno en mi locura mental así creo que que va a funcionar no pero pues cada quien es un mundo y cada quien piensa lo que quiere y aquí estamos desarrollando unos departamentos en donde pues quiero aprovechar para hablar de diferentes temas y el primer tema que quiero hablar es este de la gentrificación al mismo tiempo que vayan viendo como voy trabajando lo que son las medidas mínimas ya poco a poco iré hablando de este de este tema y por ejemplo aquí estamos viendo que es un cuarto y es un relativamente pequeño estamos hablando de cinco metros es lo de una casa prácticamente pero es una casa de un piso 480 como si fuera un terreno de cinco metros en realidad tiene 10 pero aquí va a ir otro departamento y la idea es hacer una pequeña cocineta aquí y hacer otro cuarto de este lado que quiere decir que vamos a hacer dos dos recámaras y aquí se les ocurrió la grandísima idea de de abrir la ventana de este lado quizá aquí no se pueda entonces pero de este lado sí entonces va a estar bien interesante porque por ejemplo yo muchas veces lo que les digo es que tengan ya sus pues no sus sí pues sus plantillas y ya por ejemplo van pasando lo que son las baños las recámaras y van viendo pues las medidas mínimas pero eso no quita que ajusten de hecho ya tengo varios vídeos donde enseño a hacer las plantillas y muchos me mandan aquí me pasan sus plantillas no no les voy a pasar mis plantillas son mis plantillas chavos me costaron mucho trabajo las haciendo entonces pues yo sé que la cultura de la escuela es de pasarse la tarea pero aquí ya en lo profesional cada quien hace su tarea entonces pues lo siento mucho pero pues el que el que comprende el mundo profesional sabe que estas cosas ya 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 cuestan dinero y porque cuestan dinero porque desgraciadamente vivimos en un mundo asquerosamente capitalista que nos pide dinero para comer nada más por eso entonces hay que echarle ganas para ir tras el cochino dinero y que perseguir la chuleta entonces pues aquí al mismo tiempo chistoso porque voy trabajando en los dos proyectos en la casita de mérida y en este y una de las cosas que me pidió mi cliente es el de colocar aquí un exceso de baño yo le llamo exceso doble pero al mismo tiempo pues vean no tiene sala no entonces aquí está bien interesante porque control c y lo voy pasando todo a este lado y es más fácil ya nada más copio y pego copio y pego y a mí me gusta meter esta sala aunque también está la sala la sala esquinera la famosa sala esquinera en donde tú puedes ir armando tus voy a hacer varios ejemplos porque por ejemplo aquí voy a dejar la sala esquinera y aquí ya tienen lo que es un un departamentito con su puerta y vean cómo va quedando ojo aquí con este chingado sillón que si se fijan está algo sobradón entonces lo puedo ajustar y ya aquí y el secreto de los sillones para que se vean bien pues es que yo por ejemplo al usar un real engine pues ya cambio el modelo de sillón allá no me estoy metiendo en broncas aquí aquí son dibujitos en dos dentos no se nota tanto al ser bim pues obviamente yo ya puedo ver en tercera dimensión estos sillones pero pues obviamente toda la chuleada como decimos los constructores los albañiles y muchos que nos dedicamos a esta cosa nos apasiona la construcción pues así le llamamos a el trato de embellecer esto vean entonces aquí ya cambio toda la orientación de la cocina etc etc de hecho créanme yo me atrevería a dejar un esta cocina aquí es válido lo voy a hacer esta locura puedo meterle dos baños aquí atrás un baño de 120 de uno no me gusta dejarlos de 120 el mínimo el mínimo no lo marcan de 120 a mí me gusta dejarlos de 130 o 135 que son inviables bueno además pues vean y va a ser un reto aquí para ventilar esta pinche maravilla de aquí porque hay que pasar un tubo esto aparte me contactaron porque el cliente de plano se la quise aventar él solo y no vio hay que meterle un tubo para ventilar hasta acá afuera y le va a tener que meter un falso un falso plafón o algo para que se pueda ventilar además de que le quería hacer este nicho pero ese nicho ya goodbye va a tener que ser de este lado me gustan mucho esos nichos donde tú puedes dejar tu tu shampoos en los baños etc porque si está cañón que no tengas un un huequito para dejar los baños no me gustan esas burradas se ven bien de casa de casa de infonavit lo que son los nichitos estos que ponen para bueno no los las cosas es que ponen como repisas ahí en las esquinas no me gustan nada 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 y el nicho pues se ve mucho más elegante entonces ya pones un nicho ahí donde está el baño donde está justamente la regadera y se ve de lujo chavos de lujo algo que yo me enfoco mucho por ejemplo en los baños es dejarle un mínimo de 80 centímetros aquí ya hasta me pasé y vean cómo va quedando ya mucho más decente que en realidad no son 90 centímetros son de 1.2 aquí puede haber varias opciones para lavabo y quedan muy bien pero por ejemplo de este lado aquí está el refrigerador está está la sala y aquí si quiero esta locura y de hecho lo pienso hacer o sea ya nada más tengo que hacer tengo que meterlo en espejo y aquí dejé mi línea guía esto es Arquicad en caso de que me dicen y no Arquicad no me paga absolutamente nada por promocionarlos a los desgraciados ya les debería de cobrar pero chequen cómo se va armando todo esto todos los detalles de los muebles todo esto pues en plantas se ve muy 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 bonito de hecho pues qué quiero hacer aquí quiero centrar es tanto el espacio pero cuando no lo saben como que no les no les cae dónde puedo dejar tantas cosas así y es bien interesante porque aparte aquí está este show está medio extraño porque quieren poner una escalera aquí hay un desnivel en el proyecto original entonces aquí por ejemplo pues ya nos deshacemos de este sillón y de esta mesa y aquí metemos chan 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 metemos esta mesa de acá de este lado y ya tenemos comedor chavos ya habemos comedor como ven inclusive quizá si hago eso ahí está nos puede quedar el comedor grandote muy a fuerzas muy de más a fuerzas que de ganas lo podría poner hasta así y es que estamos trabajando con lo que ya existe eso déjenme aclararle porque el arqui le puso el baño ahí porque el baño ya está ahí así de fácil yo por mí le pondría otro baño acá atrás si se puede hacer de hecho la parte más adelante pero pues aquí ni modo le vamos a tener que meter una mesita de estas de cuatro esa es una distribución y aquí le vamos a tener que meter un mezanine para meterle una especie de segunda recámara va a estar medio extraño pero si se puede un mezanine y en este lado pues ir moviendo todos estos detalles de este lado y aquí estamos y bien seguimos con ese tema de la gentrificación que les comentaba al principio es bien interesante esta casa está pensada para un airbnb y una parte para lo que son las personas que quieren vivir ahí entonces traen una idea medio extraña a estas personas y me parece perfecta donde van a apoyar a los locales a rentarles unos departamentos tan bastante pequeños y otra va a ser para la gente que quiera vivir en un airbnb en la parte en la planta alta entonces aquí va a estar algo chistoso pero está bien no y si alguien ha leído los temas de gentrificación pues mucha gente se va a espantar de ay la gentrificación es mala y no de hecho estaba checando un un video de sinuetón otro arquitecto pero él digamos que él no se mete tanto al tema constructivo sino más a la parte teórica e interesante curiosa de la arquitectura y habla de cómo él lo corren de por la le pone así un título que con todos los youtubers acudimos al clickbait le pone porque me corrieron gracias a la a la gentrificación y no es otra cosa más que gente de lana o lugares están ganando plusvalía se hacen caros y en consecuencia pues quieren cobrar más es muy interesante ese tema no entonces ahí ahí suceden varias cosas es cierto y por ejemplo está pasando yo les voy a decir lo que está pasando en playa del carmen comparado con lo que él dice que pasa en el distrito federal en playa del carmen al ser un lugar muy 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 este pues sí altamente turístico pues la gente le está metiendo lana y sobre todo los que vivimos de la carretera hacia la selva pues no lo notamos tanto pero la gente que vive de la cara del lado de la carretera hacia el lado de la playa toda esa parte está subiendo cañón su valor y sobre todo terrenos que eran de la señora petra la señora petra se hizo pues no millonaria pero pues el terreno que le costó 100 mil pesos o simplemente lo invadió pues ahora ya lo puede vender en millones de pesos entonces se fue la plusvalía hacia el cielo porque porque esos terrenos están ganando muchísimo muchísimo valor entonces la gentrificación en qué consiste y dónde está lo que mucha gente le ve lo malo en que ahora pues ya la señora petra pues ya se hizo millonaria y bien pero todos los que están en los barrios de los alrededores y esto es algo que pues ahora todo va a salir más caro porque porque la gente que rentaba lugares ahí pues ahora para los dueños de los edificios los dueños de las casas pues les conviene más en lugares así altamente turísticos ya llámese venecia aquí playa del carmen etcétera pues les conviene más rentar a airbnb la verdad es que van a ganar el doble el triple o cuatro veces más y esto pues para la gente es parte de la nueva economía en donde van a dejar de haber muchos empleados y cada quien ya va a ser su propio jefe va a ser su propio y eso está de lujo a mí me encanta van a haber muchas alianzas más que jefes y gerentes pero al mismo tiempo pues pasan problemas como este la gentrificación prácticamente es que el problema al que le llaman gentrificación que yo no lo veo como algo malo es que la gente que vive en esos lugares pues ahora ya no pues se hace cara a la vida entonces si alguien normal quisiera vivir en esos lugares céntricos pues le va a salir carísimo tiene que ser millonario para vivir ahí porque los dueños de los lugares pues quieren que pues quieren obtener mayores ingresos y es muy válido qué pasa que ese fenómeno de la gentrificación que genera genera un y comentándolo con lo que dice sinuetón y es algo una de las premisas de este canal que genera aparte cuáles son los subproductos de la gentrificación se mejora la imagen urbana se mejora la seguridad se mejora prácticamente todos los aspectos debido a la arquitectura y a muchas otras mejoras que se tienen hay mucho mayor seguridad en esos lugares y mayor nivel de ingresos de ganancias pero obviamente llega a pasar que esto llega a ser demasiado no y es donde truena la burbuja y ya después llegan los del co-living y ya se pasan de rosca y con la gentrificación y esa gentrificación lo que produce es que al final se haga inviable seguir viviendo para un local y se tengan que ir a vivir por ejemplo aquí en playa del carmen hay otros lugares dentro de la misma dentro del mismo municipio de solidaridad que se llama villas del sol y muchos le llaman pobrillas del sol porque entre comillas no toda la gente vive la gente pobre de playa del carmen eso no es cierto entonces pues ahí es donde dicen pues toda la gente que trabaja y que necesita trabajar en un puesto medio villas del sol pues ahorita no tiene ese esa infraestructura la están creando para hacer pues prácticamente es una segunda ciudad dentro de playa del carmen es otra mancha urbana los que vivan o que conozcan querétaro lo puedo comparar con lo que bueno no en un en una de forma opuesta es lo que pasó con sivata y con juriquilla sivata es una ciudad diferente a lo que es villas del sol o sea más bien sivata es una ciudad diferente a lo que es la mancha urbana de querétaro y juriquilla aunque ya está siendo absorbida por la mancha urbana de querétaro todavía no completamente es una ciudad pues prácticamente es como si fuera otra ciudad dentro del mismo territorio de querétaro de hecho querétaro está más pegado a otro municipio que se llama corregidora y también corregidora pues ya se pega aunque ya se fundieron las manchas urbanas es otro municipio y es otro lugar lo que pasa por ejemplo en el DF con ciudad satélite guadalajara con tonalá con zapopan pues prácticamente son diferentes ciudades en una entonces aquí por ejemplo hay un acceso y relativamente quintana roo es un lugar nuevo no hay infraestructura y eso ahorita más adelante hablamos de eso pero la gentrificación es lo que genera que la gente que tiene que no tiene muchos que no tiene una manera de generar muchos recursos pues se vaya haciendo hacia un lado playa del carmen ahorita todas está la mayoría del crecimiento se está yendo hacia el norte hacia el sur hubo un tapón porque se generó una especie de sí como de desarrollo de alto nivel que es playa car en donde playa car viven toda la gente dinero de playa los dueños hoteleros y muchos extranjeros retirados entonces ahí pues prácticamente eso frenó el crecimiento hacia el sur si hay crecimiento hacia el sur pero no en playas ya todas las playas eso lo limitó pero en el lado en el lado norte fue donde fueron llegando todos los paracaidistas es lo que se le conoce como la colonia colosio y la colonia colosio ahora pues mucha gente y que el que es que está generando que la gente de dinero que tiene la posibilidad pues agarra y le dice a ver tu amigo gente que no tiene mucho dinero yo te compro tu casa feita bien cara y pues les dan mucha lana el la persona que viene la colosio pues dice claro que desde luego que por supuesto que te la vendo entonces les venden una casilla que no estaba muy bien así en nivel bajo que tiene salida al mar o que está cerca del mar estamos hablando dos tres cuadras cerca del mar y pues lo que hacen es que construyen y no construyen una casa construyen un edificio de cuatro o cinco pisos es lo que te están permitiendo creo que cuatro y pues obviamente la densidad aumenta y eso pues ahorita platicamos pero al menos en gentrificación la ciudad y si ustedes desean ya después pídanme el contacto mi mi mujer está consigue terrenos vendas de casas en esa zona y ahorita está muy bien para invertir si ustedes quieren invertir ahorita está barato porque apenas todo el desarrollo se está viendo de ese lado y y la verdad es que les conviene invertir ahorita porque está barato pero poco a poco eso se va a hacer caro o sea si quieren gastarse una lana para invertir en playa del carmen y rentarlos como airbnb es muy diferente a tener una casa a tener una inversión de airbnb en playa del carmen por así decirlo acá es este una inversión pues muy grande y vas a mejorar muchos aspectos pero qué pasa que poco a poco esos esos lados pues se van aumenta su densidad y sobre todo pues llega a un punto medio de la gentrificación donde la gente gana más la gente vive mejor la gente mejora sus condiciones de vida sí pero ahí les va el bemol el bemol está en que cómo les diré que va a llegar un momento en el que se va a exagerar van a saturarle todo y todo va a salir bien caro y muchas veces se debe a la codicia de la gente de querer ganar más esto está cañón ahí es donde dices pues dónde está el punto medio entre ganar mucho o ganar poquito está bien interesante ese tema porque dices bueno pues sí o sea quieren ganar bien pero qué tanto quieren ganar bien porque va a llegar un momento en el que tanto que quieren ganar pues ya nadie va a poder vivir ahí entonces se convierte en un tema muy interesante porque finalmente son lugares ya muy 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 bonitos en aquí en playa del carmen rumbo hacia el norte hay un lugar que es la avenida avenida 38 avenida 34 que se parece mucho a tulum yo amo tulum y es lo que le está pasando a tulum ahorita está el costo de vida en tulum está un poco caro porque finalmente la gente de tulum pues era un pueblito y acá gente como palazuelos y varios invirtieron en ese lugar y el nivel de vida está guau está está muy bonito está súper bien pero al mismo tiempo que subió el nivel de vida aquí lo que sucede es que van haciendo más caras las cosas entonces la gente de tulum pues para que ellos vivan pues va a estar un poquito más complicado de hecho ya los desarrollos que por ejemplo estamos promocionando en tulum están ya no en tulum sino en francisco humá y otros lados va a crecer cañón tulum y eso es lo que va a afectar aunque llega un punto medio en el que dices guau qué padre todo está funcionando todo va a quedar muy bien este está habiendo desarrollo la ciudad se está viendo muy bien llega el problema de que dicen pues para mí ya no me conviene rentarle a locales yo ya prefiero rentarle extranjeros hay gente por ejemplo en san miguel de allende porque tengo varios grupos de inmobiliarias de rentas de arquitectos que dicen yo no quiero mexicanos wey qué onda y se entiende porque díganme si no los mexicanos somos los más racistas con nosotros mismos y por algunas razones lo entiendo pues el extranjero en algunas ocasiones llega a ser mucho más más cuidadoso más más amable el mexicano no tiene esa cultura que tiene el gringo de reconocerte tu trabajo los que han trabajado como yo en eeuu saben que el gringo te dice guau qué bonito trabajo qué bien lo hiciste el mexicano no lo hace porque le da miedo que le vayan a pedir un aumento entonces por eso el mexicano nunca reconoce el trabajo esa es mi teoría pero si el gringo ustedes van a notar que es más dado a decirte guau qué bien me gustó tu trabajo es muy bueno y eso pues hace que nosotros mismos nos pongamos el pie para avanzar como mexicanos algo triste pero es algo real es algo que está pasando y que desgraciadamente tenemos que cuidar y ver cómo podemos hacerle para que esto no nos afecte la gentrificación finalmente es algo que podemos sacarle muy buen provecho para que las áreas sean más dignas más bonitas pero también al mismo tiempo pues hay que tener cuidado de que esto pues no no se nos vaya no se nos salga de las manos y no se convierta finalmente en un problema ese es el mayor problema de la gentrificación y aunado pues al problema de la gentrificación que yo más bien le digo el fenómeno porque no es un problema son fenómenos o sea no 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 lo vean para que los pobres estén más jodidos no 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 tampoco cálmate pero si es importante ver cómo atender ese fenómeno porque porque si no lo atendemos lo que va a pasar es que muy fácil va a haber problemas con con algo muy interesante que es los servicios la infraestructura y bueno yo ya estaba platicando con un compañero que trabaja en celaya y en el limipe y finalmente pues lo estoy convenciendo de que me ayuda a hacer un vídeo donde hablemos de esos temas de vean como punto 35 este o luego punto 40 punto 35 es lo que yo le doy mínimo bueno regresando al tema pues quiero contactarlo para que les hable de esos temas que para por ejemplo para la gente que trabaja en desarrollo urbano pues se les ocurre hacer sus cosas neoliberales caga esa pinche palabra pero para lo mejor así me entienden más se les ocurre poner sus sus fraccionamientos nomás para hacer lana y no se fijan si hay infraestructura buena aquí hay dos lados de la moneda y yo soy el neoliberal del bando contra mi amigo porque le digo sí cabrón pero entonces cómo cuando vamos a poder ganar lana o sea de que entonces de que lucramos necesitamos hacer fraccionamientos la gente necesita vivir pero ahí es la parte que mi amigo me dice no estás pendejo porque pues cómo le damos servicio tú tú crees que estás haciendo y ayudando a méxico pero pero tiene razón mi amigo en la parte que dice que al mismo tiempo lo que estamos haciendo es que estamos dándole más responsabilidades a los municipios de las con las que pueden ellos captar si no hay captación de ingresos también ellos y si a lo mejor su administración todavía no se preparó para darle cabida a nuevas obras de infraestructura y darle salida al drenaje de esos fraccionamientos sobre todos los fraccionamientos que están bien lejos así en villas del mojón digo yo que están lejísimos entonces para darles aquí afortunadamente en playa del carmen y en la región de quintana roo y ya lo van a empezar a prohibir mucha gente tiene su propio pozo hay quien te dice te hago un pozo cuesta tres mil quinientos y yo creo que al día que ya ustedes escuchen esta esto que estoy diciendo va a ser demasiado tarde porque estoy seguro que ya casi casi el gobierno va a decir ya no se pueden hacer pozos entonces lo van a tener que aventar cachirulo y pues eso no está padre pero si mucha gente tiene esa costumbre de hacerse su pozo y ya este los contratos de aguacán y bla 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 que muchas veces todavía lo puede ser aquí bastante agua pero el problema es eso que no quieren la sobreexplotación de mantos acuíferos aunque aquí no hay agricultura que es la que realmente le pone más en la torre a todo y está el factor de que el gobierno siempre quiere lana realmente no saben qué coraje me da a mí ver los vídeos de cuando al merenguero le tumbaron su mercancía al que vende donas le tumbaron su mercancía cuando lo único que está haciendo ese señor es trabajando pero ese es el problema principal la infraestructura no alcanza y se convierte en un problema sobre todo aquí en playa del carmen no es que no te quieran dejar hacer un edificio de 500 pisas al cielo es que si hazlo wey pero pues si tú te encargas del drenaje de dejar limpia el agua y si no va a ser la babosada de conectar el drenaje al a este al mar etcétera y todo eso va a ser autosuficiente sin que afectes a terceros etcétera 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 y un montón de cosas pues probablemente y aquí la burocracia está espantosa en muchos de los estados está difícil en guanajuato pero se rumora varios amigos que sacan permisos me lo dicen yo no soy fan de sacar permisos por eso les les puse el vídeo de esta persona que me ayuda a eso pero es estamos retrasados al menos aquí en quintana roo por mucho vean todos los vídeos de oscar cadena este señor creo que también se vino aquí a vivir a playa no a playa del carmen a cancún pero el estado de quintana roo está muy retrasado en ese tema muy muy retrasado es muy burocrático es muy lento y pues también con justa razón no se diga por ejemplo el boom ahorita está en tulum y la verdad es que están echando muchas ganas pero después si se van hacia bacalar que bacalar ahorita se están vendiendo los terrenos están subiendo horrible igual les digo mi mujer también vende terrenos en bacalar si a alguien le interesa porque está hermoso bacalar es la parte más hermosa que existe aquí en playa del carmen y allá pues se fue para arriba la plusvalía ya subió 400 por ciento cada terreno pero al mismo tiempo pues van a decir que idiota paga eso por un terreno están relativamente baratos a comparación de las partes de méxico para empezar yo he visto terrenos en torreón en así que los veces es wey mejor me lo compro aquí en playa aquí en quintana roo allá torreón pues con todo respeto de la gente de los laguneros pero pues acá se tiene una mayor captación de turistas y en consecuencia si tú quieres si tú haces una casa compras una casa aquí pues vas a tener mucho mayor ingreso de airbnb que era lo que platicamos hace rato la gentilificación pero que viene pues a la par también tienes ese problema de que de que no hay mucha infraestructura lugares como bacalares tan nuevos este es un estado casi nuevo y lo mismo partes de nayarit o sea tú dices no está bien bonito sayulita yo quiero construir en sayulita unos departamentos si wey pero no hay nada de infraestructura entonces tienes que ver la manera y siempre las hay finalmente yo ya hablé en mi vídeo el tren maya ese de que no tiene tanto que ver si el tren maya es bueno o malo sino que impacto ambiental va a tener que cuides el impacto ambiental que puedas reducir muchos de los problemas que existen etcétera para que quede todo bien pero es importante eso el impacto que queda de cada obra es importante que lo revisemos finalmente nosotros impactamos el el ambiente la vialidad la ecología no saben el impacto que tiene la la arquitectura en la ecología para bien y para mal está muy 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 cañón el impacto que tiene la arquitectura en la ecología y es importante que se revise qué infraestructura va a llevar desde eléctrica instalaciones hidroláulicas sanitarias antes de hacer un fraccionamiento de lo que estoy viendo ahorita que estoy revisando números de un fraccionamiento en casas pues también que no es cualquier cosita donde por ejemplo me llama la atención y ya lo he visto porque varios se acercan conmigo a decirme o oiga Arqui cómo le hago para este fraccionamiento para este parque industrial etcétera y pues está bien interesante porque la infraestructura es la que pega a veces la ciudad no tiene infraestructura y te van a decir a ti pues tú eres el de la lana güey tú construyela y tú el de la lana entre comillas porque a lo mejor juntaste mucho o te costó un buen conseguir socios para hacer pues decir yo por qué cabrón si la infraestructura no me la voy a quedar yo se la va a quedar al municipio y es un duelo de dimes y diretes muy interesante en donde finalmente tú tienes que ver que la infraestructura no sólo del fraccionamiento que vayas a hacer no sólo del lugar sino la infraestructura que está en el lugar va a servir para surtir a tus servicios que tú vas a poner en tus edificios de departamentos en tu fraccionamiento etcétera o si va a servir para para lo que es el este lo que está en la ciudad vaya y si no hay pues tienes que ver la manera de cómo apoyar a que quede porque si no pues ahí te vas a quedar corto y es algo bien interesante que tienen que estar checando antes de aventarse así a la a la mexicana decimos en méxico vale la redundancia antes de hacer las cosas porque puede pasar que no que no te de la infraestructura siempre es importante que antes de hacer cualquier desarrollo veas la factibilidad y ahora bueno como salgo les digo y los que han visto mis vídeos verán que soy muy les digo muy fanático del señor carlos muñoz y creo que es lo que tenemos que tener como tendencia a ver ya lo inmobiliario y algo que dice este señor y tiene razón en tener una de las consultorías inmobiliarias más grandes de aquí de américa latina pues es que tenemos que ver el tema de la infraestructura y no sólo la infraestructura sin y el potencial sino si hay mercado para hacer eso me da mucho la atención como muchas veces la gente quiere invertir en lugares donde no hay mercado y ojo esa es la ventaja de lo que hablé en el vídeo anterior o en la parte anterior los que no están viendo este vídeo completo hay el vídeo completo que al final se los voy a dejar o en la descripción pero hablaba de la gentrificación y la gentrificación la pueden crear como vean dubai dubai es un ejemplo fregón de gentrificación pero yo creo que ya está exagerado entonces dubai era nada y es como yo tengo entre mi locura y mi chaqueta mental quiero yo mi familia es de un lugar que se llama jaral del progreso jaral del progreso es un pueblo agrícola muy pequeño pero tiene tres ríos que pasan por ahí entonces en mi locura pasional yo digo que jaral del progreso podría ser una especie de venecia de guanajuato juzguen si estoy loco no pero si le meten lana porque no y le meten desarrollo y eso hacen puede ser la verdad es que hay muchos por ejemplo selaya tiene varios túneles querétaro tienen varios túneles que pasan por la ciudad imagínense que explotaran los túneles para hacer para hacer que eso se desarrolle pues estaría de lujo pero obviamente el factor dinero es algo que es algo que pega mucho mucho en el bolsillo de la gente y en cómo hacemos las cosas es algo que la verdad nadie se libra y es importante que lo chequen antes de empezar a a construir o a dedicarse a hacer un algún fraccionamiento porque les puede pegar bastante es algo el algo bien interesante que tienen que revisar antes de emocionarse a construir no y de y de construir si pues prácticamente hacer un fraccionamiento o hacer alguna locura inmobiliaria chequen qué tan viable es y y bueno pues si si hay que apechugar pues tienen que planear en consecuencia de que hay que apechugar no yo creo que la gente de tangamandapio que no tiene nada de gente si tú le das una razón para que sea turístico pues van a estar fascinados véanlo por ejemplo con el castillo de edward james ahí en jilitla cómo lo lograron para que pues es una cosa que no está para mí a mi gusto está muy bonito pero no está terminado entonces aunque no esté terminado pues atrae a bastante gente a jilitla entonces pues algo así pueden hacer como locura inmobiliaria ahora vean las múltiples versiones que tengo aquí ya y ahorita ya ya le envié a mi cliente más o menos estas dos versiones pero aquí chequense la ventaja de tener plantillas tú ya nada más puedes hacer y a mí me encanta aplicar por esta chulada de agrupar y ya vas armando tú tu cocinita y así y aquí por ejemplo yo lo que quiero hacer es un mezanine en esta parte de arriba para que tenga una especie de cuartos arriba que a ver si puedo hacer esa pinche locura porque va a estar va a estar cañón hacerle el mezanine va a tener que hacer una planta aparte inclusive recuerdan el silloncito que había quitado esa es la magia de estar jugando con diferentes plantas a la vez esto se ve angustiado porque aquí tenía el armario de este pedorro pero miren lo cambio y va y ya queda o inclusive puedo explorar tal vez así me quede mejor y queda entonces el sillón lo puedo poner acá acá algo bien interesante de las salas es el la famosa el famoso cuarto de la tele si por mí fuera yo hubiera hecho esto lo hubiera puesto este lado y así ya tengo la cocina de este lado y lo que es la el muro de la tele el muro de la tele es básico mucha gente se le olvida no quiero a ver vamos a ver otra modificación y eso es algo bien importante para todos los que me ven que ya contrataron mis servicios y pinchar que se tarda un chingo se tarda mucho haciéndome mi plano es que estoy viendo y luego aparte que agarrar la inspiración ya se los dije chavos no sean no sean ojetes este es importante que nos inspiremos estoy bien inspirado con esta obra este este proyecto pero no tal inspiración es igual es algo subjetivo yo que más quisiera que la inspiración nos saliera igual pero hay veces que no y luego por ejemplo a mí me gusta tener varios proyectos en el momento porque cuando se me seca la cabeza para este proyecto me llegan las ideas para este otro de 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 mérida o el otro que tengo ahí en león así o sea pues es raro pero así es camas entonces es bien interesante cómo cómo se van dando las cosas en la en el mundo de la construcción pero desgraciadamente así es vean por ejemplo aquí ya quedó y ya el muro de la tele a pues aquí está el muro de la tele chavo vamos vámonos el muro de la tele ya quedó y luego por ejemplo pues no tiene por qué quedar tan pegado lo puedo despegar un poquito más y aquí está y si le meto un sillón esquinero aquí queda una cantidad infestada de espacio entonces aquí ya puedo recuperar miren este sillón sin ya lo puedo regresar de este lado y este amigo en el momento en el que quiera decir oye güey yo no veo la tele porque porque le va a estar dando la espalda a la tele a no hay pedo mira ahorita no hay nadie comiendo vente para acá lo jala no pero mientras tanto pues si nos deshacemos de él y acá acá está cañón porque vean 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 aquí a mí me chocan los pasillos pero esto es falta de organización aquí se pueden hacer muchas cosas yo podría haber hecho el pasillo acá y el cuarto lavado así muy bonito inclusive aquí podría meter la lavadora aquí la lavadora perrón sin broncas pero pues no sé por qué lo hicieron así la verdad es que cabe la lavadora sin broncas es más gente vamos a ponerle la lavadora así por eso hay Jesús Humberto para los que no me conozcan estoy acostumbrado a los gabachos me dicen Jesús y mi familia me dicen Beto y la verdad es que me gusta más Jesús entonces por eso les digo que soy Jesús Arroyo y acá no es cuestión de ay yo prefiero como me dicen los gabachos no 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 nada que ver este de hecho a esos güeyes les choca decirme Jesús porque Jesús es Dios como dato cultural ya les dije que este sábado es día de hacer vídeos personales no entonces pues vean queda perfectamente la lavadora las lavadoras está bien cagado porque ahora y de hecho le estoy cagando yo las lavadoras ya se acostumbra que se tapen que no se vea la pinche lavadora entonces pero ojo porque aquí va a estar bueno el show y chiste es que no se peguen estos dos bestias porque aquí queda un poquito angustiado pues para no angustiarlo pues la verdad es que mi pinche mesa y ojo si compran estos de paz no le metan mesota que queden así entonces qué distancia de aquí aquí no pues 69 si pasan de aquí a aquí 52 si pasan pero obviamente este representativo porque en realidad nadie se sienta así normalmente tú metes te sientas te quedas un poquito más pegado te quedas igual que aquí pero cuando no está usándolo nadie pues metes las sillas ya cuando está toda la familia y pues ahí si va a estar pinche show bien sabroso no pero de que se puede se puede ahora aquí me le dejaron dos metrotes de pasillo este es un área que se desperdicia bastante mucho 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 pues si dejan el baño ahí pues si está está sabroso el show está muy sabroso ahí el pinche show entonces aquí pues van a tener y van a querer su su tapanquirri para estar echando relajo aquí le vamos a meter la lavadora que la quieren la queremos la queremos tapada la queremos y ojo y eso es algo a ver no vayan a balconer con mi facebook y pues vean todos los cambios que le estoy haciendo en un ratito y bueno pues está chido está chido aquí el cambio estoy ajustando ahí pueden ver a mi mujer haciendo sus negociaciones de terrenos al fondo para que no se espanten y pues aquí estamos arreglando este show acá tengo este otro detalle del por ejemplo aquí está el loft y realmente está súper reducido está bien pensaste en medida es bien interesante como la gente ya empieza a pedir el concepto de un cuarto ni para mí ni para la muchacha ni para mi abuelita ni para las visitas lo quiero para rentarlo o sea finalmente la casa se convierte también en una forma de ganar dinero de forma pasiva y eso está súper bien que te puedas hacer de tus pininos yo en mi estudio que hice para mi tesis de vivienda progresiva me di cuenta que las personas al momento que llegan a grandes se dedican al negocio de viudas con esa casa el que hacen la rentan o sea ya no pueden vivir ahí es una casota entonces se queda la abuelita solo el abuelito solo lo empiezan a usar como una especie de casa de resistencia en donde le rentan a la gente que esté ahí no y eso pues no está tan mal la verdad es que no lo veo tan mal y aquí puedo hacer miren chequen esta maravilla pues aquí puedo hacer un ajuste la cocina la meto acá o está bien vaciado porque puede hacer mil cosas voy a meter aquí el refri lo que quiero hacer quedar es este maldito comedor eso es lo que quiero hacer que quede entonces hay mil y un formas si ustedes lo saben a lo mejor van a decir ayer que se le durmió el gallo mejor lo hubiera hecho acá yo lo sé yo lo sé no me lo necesitan decir a lo mejor podría acabar acá y este de este lado pero siempre estamos probando las formas no finalmente los arquitectos dicen que nos van a cambiar por programadores de grasshopper no lo que están diciendo suena ardido yo creo que sí un poco pues ahí está no puede ser así no me gusta no no me gusta la verdad es que quiero quiero meter dos cuartos pero la cocina que quede de lujo y quiero tener así aunque sea la famosa sala para ver la tele que en realidad se convierte en el sillón aquí hay un desarrollo que se llama mayacoba que así ya literal la sala que es un sofá tas neta y está así de oh no pues chido su coto no todavía lo puedo reducir más pero ya tengo dos metros aquí dos sesenta está cañón está cañón y esta es la configuración más exitosa que yo he aprendido para hacer este que la gente quepa quieren otra locura más del emperador aquí podemos hacer esto de aquí es que podemos hacerlo así y luego pum y 45 grados pam vámonos aquí bien fácil nomás tú te la puedo tran tran y ahorita ya mira vean esto está chula mucha gente no les gusta estas soluciones de 45 grados se imaginan la típica casa contra y gabacha que les da flojera y las odian y lo entiendo perfectamente a mí tampoco me gustan las casas contra y gabacha soy fan del del modernismo y bueno pues no me gusta la restauración la respeto la veo me llama la atención pero yo soy de los que prefiere que se hagan las cosas modernas a que se hagan las cosas los vegestorios los queramos revitalizar ¿no? estoy loco no estoy pidiendo que estén igual de locos que yo ni mucho menos pero sí pues ahora sí que cada quien define sus posturas y las defiende ¿no? aquí el problema con esto es que vean tengo que meter pasillos gracias a este baño baño que está aquí no puedo vestibular eso eso fue un relajo gracias al baño si hubiera sido el baño en otro modo en otra configuración yo les decía a mis clientes ¿por qué no metieron los baños así? y así ya este baño y eso chequenlo y apréndanlo este baño es para acá y pues finalmente son departamentos de ellos que van a rentar entonces y el baño este de acá va para acá y así y pues vamos compartiendo ambos baños ah no querían todo y es lo que voy a hacer en la parte de arriba ya estos baños ya quedaron ya 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 I'm sorry ya no se puede hacer más entonces es bien interesante ¿no? echarle galleta a esto a ver vamos a hacer una locura más loca control m vamos a hacer esta marihuanada a ver si pega no me da no me da me queda bien un poquito espacio pero igual y se puede quito este se me hace súper incómodo lo que quiero hacer pero vamos a ver qué tal funciona esta configuration chum la verdad es que luego aunque no lo crean uno se rompe la cabeza para hacerle sus proyectos para que digan ay ese arqui nomás ese güey en la computadora si güey si güey si güey y en realidad así tiene que ser chavos ya de hecho estaba muy malo muy malo lo que estaba haciendo porque no estaba dando ventilación natural va a quedar ok creo que ya 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 llegó la inspiración ya ven o sea aunque no crean uno puede hacer cosas mejores cuando la riega entonces nada más vamos a ver si sospecha es cierta shit ok si ok está bien de cuánto es la puerta porque aquí la he metido un metro es el problema de los machotes que si tú tienes tus machotes de 90 centímetros y por alguna razón tuviste que hacer aquí en el otro proyecto por alguna solicitud del cliente tuve que hacer todas las puertas del 90 centímetros digo de un metro porque tienen un discapacitado pues hay que hay que revisar sus cambios nada más que si no les quedan unos pinches portones horribles y qué bueno que me estoy fijando en eso antes de miran vean las puertotas de un metro cuando al ser baños aquí las puedo meter de 70 centímetros y vean cuánto ahorro de espacio dios mío qué belleza se checan y con 70 centímetros de hecho en muchos lados así las meten voy a tener que modificar esto que les voy a hacer honesto qué pinche hueva mejor voy a hacer esto ahí les va pum por cierto hoy me regañó mi tío que dice que por qué hablo tan mal en los videos les voy a decir por qué y algunos de ustedes igual y lo conocen igual no pero están familiarizados con Álvaro Gordoa él es un asesor en imagen y les voy a decir que uno de mis terrores de mis mayores miedos es que pase como Peña Nieto que me pase que Peña Nieto tiene una imagen súper rígida así de oh sí todo bien así soy serio soy Peña Nieto soy el presidente de México fui el presidente de México y el problema con ese tipo de imagen es que ah qué bestia ah no sí tiene que ir por afuera el problema de ese tipo de imagen de Peña Nieto algo no me cuadra aquí ah sí que el problema de imagen de Peña Nieto es que al ser tan rígido él pues no te puedes no puedes ser muy relajiendo o cómo sería la palabra si no puedes echar tanto relajo entonces al no poder echar tanto relajo eso te limita y en consecuencia pues tienes que ser una persona muy muy seria esa es la la palabra que yo diría él tiene que ser muy serio y siempre tiene que ser muy serio y en el momento que un día quiere echar relajo que echan una grosería quiere amendarle su madre a alguien no puede porque ya ya fue muy rígido y yo estoy de acuerdo y fue lo que me dijo mi tío está bien yo también digo tus groserillotas así me dijo este pero hay que saber dónde y tiene razón él entonces es bien interesante pero sí sí no quiero que se vayan que algún día me lleguen a ver ay se puso como loco porque vean por ejemplo y mucha gente se ofende y dicen qué horrible imagen veanle al escorpión dorado y cómo le permiten a ese tipo hacer esas pues sí esas cosas y a mucha gente no le gusta el escorpión dorado a mí me da risa pero finalmente si el escorpión dorado hace una barbaridad pues dicen ah sí pues es el escorpión dorado y su imagen no se ve afectada si yo soy una persona muy seria el día que quiera hacer una maniacada de la que hace todo mundo que hace toda la gente normal y me va a llover espantoso espantoso me va a llover entonces aquí está aquí está bien interesante porque ya llegué en un punto de que me trabé y prácticamente tendría que verlo con mis clientes porque aquí por ejemplo yo agarraría y le daría vuelta y de este lado metería una ventana en el piso techo para que se vea así un chin de luz afuera y que se ve el patio y ya así se ve bonito y aquí ya tenemos este otro con recámara con ventana bla 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 vamos a poner las ventanas no esa ventana no quiero chavos y chequen porque me encantan los favoritos del Kikad oh la la aquí no los puse oh la la oh la la oh la la las ventanas ya después las puedo ajustar ahorita las voy a hacer rápido porque quiero que el cliente vea en realidad es una famosa puerta bandera ahí está ahí está ahí está ahí está chaceto y bueno pues aquí este pasillón espantoso vamos a ver lo que dice el cliente y bueno pues así es como vamos haciendo yo si quieren les seguiré en esta serie y seguiendo hablando de más temas mañana para ir dividiendo todo esto pero espero que les haya servido para ver cómo puedes ir tú haciendo tus plantillas tus áreas mínimas tus análisis de áreas mínimas en obra de forma más sencilla obviamente siguiendo toda por ejemplo aquí hay esto en un área angustiada yo lo sé yo sé que van a decir ay aquí ahí está bien gacho yo lo sé yo lo sé yo lo sé pero nada se puede qué locura podemos hacer vamos a hacer muchas vamos a darle la vuelta a esto o simplemente ya está ya está no se sienta angustiado chavos joder qué belleza pero no no está bien esta mesa hasta la puedo meter de 60 centímetros pero va a parecer mesa de cafetería esas donde no te cabe nada porque finalmente este es un departamento para vacacionistas aunque puedes meter dos ahí está no me agrada la verdad es que no me agrada esto le voy a parar aquí un poquito porque necesito más inspiración necesito ver ahora también ArchiCAD chequen esto y eso eso me caga de los layouts de ArchiCAD si me choca un poquito es que puedes hacer más chico la mesa desgraciado mira no me deja el maldito o sea quiero hacer de 70 centímetros ya con eso se siente menos angustiado tendría que mandar a hacer la mesa yo lo sé pero bueno pues por mi parte es todo y bueno pues estamos pendientes espero que les haya servido para darse una idea de cómo pueden agilizar todas sus medidas mínimas ya saben la gentrificación etcétera también es importante al momento de planear y bueno pues si van a hacer un fraccionamiento o desarrollos así grandes como edificios pues chequen la infraestructura por mi parte es todo y nos estamos viendo gracias un fraccionamiento y nos vemos un fraccionamiento y nos vemos un fraccionamiento